va el depósito de train y No hay problema, que le da un fundazo. Quiero que hay un borracho atrás. No, por aquí, si. No era adolescente y empezaba a interesarme por la escritura. Stephen King había sido una fuente de inspiración para mí. Él sabe en todos los objetos inanimados que habían cobrado vida en sus libros. Nadie está nunca a salvo de una buena historia de terror. Me mantén presionado. Ahora si, porque es más grande y fosco. Ok, balas. Vamos allá entonces. Vamos a ir más rápido, no puede ir. Aquí se viene una buena. Vamos a ir más rápido. Vamos a ir más rápido. Vamos a ir más rápido. Vamos mejor que lo haremos más. Vamos a ir más rápido. mmm mmm no son pecho mmm 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 oh my brain so we are very sick hey ok gangala pila ok ahora sí vamos a ver manuscritos mmm que se viene una buena no o 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 ¡Suscríbete! 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 que creo que se crea en estos tigres dejaron sin nada vamos a la pelita perfecto y abrimos top aquí esta el vehiculo no pasa no pasa acá estamos ¿dónde carajo está? cambio de planes ¿sabe dónde está Mirror Peak? esa gran montaña al norte de su posición sigue el camino que va desde la mina no se perderá en el cerro hay un mirador lo estaré esperando estoy harto de que me mande de aquí para allá quiero volver a ver a su esposa con vida entonces será mejor que mira todas sus palabras ¿nos estamos entendiendo? no quiero hablar con Alice si y yo quiero el manuscrito no me haga esperar Wake hola hola ah voy a matarlo no tenía que llegar hasta mi Road Peak opa tal vez más cerca que nunca mmm 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 matarías Ahora que entonces Ahora que entonces Ok, con esta lo vamos a decir a ellos, creo que hay. Ok. 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 Bien. Si no, no sean papilla. Ok. Ok. Uff. Hay que seguir todo hacia allá. Electrificada está la puerta ahora. La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio. Tenía que evitar electrocutarme. No se sucede, no se sucede. Guap, eliminados Estamos a que te conectas en energía o es regla Ahora si No creo que no tuviera más de llegar ya, que de ahí cabrón se dañó Bueno yo creo que funciona ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Voy al pasar rápido yo ahí hay más lo que es aquí, dos un bombarde se pone que hay aquí está trancado por ahí, ah ok o lo enseguida o lo enseguida no está ni vehículo y no por aquí mismo como van a ser las granadas de iluminación equipo estándar de una compañía eléctrica me imagino que hay que seguir hacia allá no Oh, hay alguno por aquí. Hay que buscar las formas de eliminarlo, porque hacia donde, por aquí. Mirror Peak, ok que está. Siempre llevo a PC por aquí. Oh. Una buena potencia. Oh. 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 Mejor ahí entra el copeto Ahora he hecho a la izquierda Vamos a ver si salimos de ellos no vamos con mucha lucha no ¡Muchita! 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 Marangas Punto de guarda, ¿no? No me digan Un, un, un dolorador No tengo mucha estrategia para moverme aquí. Ay, no nos sorprenden a estos tigres aquí, por ejemplo. Te sale mucho un problema. El lugar era una ciudad fantasma, muerta hacía décadas, tal vez hasta un siglo. Se ve que no hay nadie aquí, uff. No hay nadie, no hay nadie. Eliminalo porque si no me sigue persiguiendo. Vamos a ver. Opa. Atraviesa la antena. No hay nadie. 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 ¡Gracias! ¡Ya, no vas!